¿Qué le aposaba yo? Trae los de millón y medio que le ganaba yo ¿Y no le gané? Pues ahorita te apuesto 10 millones a que nadie me gana en la colina Nadie me gana en la colina Bueno, cuando gane yo te vengo y me pedo contigo güey 10 millones de pesos a que gano la elección que viene ¿Y sabes por qué güey? Porque cuando una vez nos sentó Moreno Valle Y la niña me dijo Aquí no quiero nada Putos y pendejos jodidos Aquí quiero gente chingona y con dinero Así lo dijo él Pero si sabes que tenemos toda la vida Ah, vete para tu cigüey Por eso a ver ¿Pero no? No, 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 no. Digo, déjenme hablar una palabra. Sí, déjenme hablar una palabra. Entonces, 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 no.